Para mí, por ejemplo, Sabrar es una canción que significa mucho porque se la dedico a mi hijo y le hablo de su hermana. Claro, tendrán que pasar David 16 años, 15 años para que entiendan la letra. Porque además la letra también, como es tan curiosa, porque la pluma es de Vega y Vega escribe que te puedes morir. Pues me gusta mucho tener esas canciones que de repente es como si tuvieras una caja y dentro un anillo y que pusiera una nota, no abrir dentro de 15 años. Esa es buena. Sí, pues me la acabo de imaginar.